¡Seguimos en ¿Qué me contás? Ya están con nosotros aquí nuestros invitados Ustedes, 11, 25, 80, 93, 60 Nos dicen ¿Con qué artista te gustaría comer un asado? Por ahí con ellos te gustaría Y participás de un montón de premios Tenemos el cuaderno de Soy Mora La cerveza de Identidad Cerveza La remera de Resiste Remeras Acá para marchar por la educación pública Los alfajores de la domingo En fin, Tati, ¿Cuántos regalos que tenemos últimamente para nuestros oyentes? Y para nuestros invitados también Porque después se van a ligar unos regalitos Bueno, Tati, acá están con nosotros ¿Querés que te los presente? Se conocieron en la década del 80 Más precisamente en el 87 En la Casa de las Artes de la Vieja Avellaneda Eran unos pibitos cuando en barracas en el sur de la ciudad Empezaron a sonar los primeros acordes Vestidos con pijama En homenaje a los internos del Hospital Borda Interrumpieron la escena del rock Con un estilo único fusionando La cumbia, el tango, la murga, el reggae, el folclore Y el candombe nos hacen bailar sin parar Estos son artistas que brillan en Argentina y en el mundo Y nos transmiten conciencia social Los invitados del día de hoy son La Bersin Buena, 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 buena Encantada chicos, por fin se dio Por fin, aquí estamos Así que acá estamos Es un lujo que nos acompañen Y ustedes saben que este programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos van a contar muchas cosas desde ya Ustedes se formaron en 1988 ¿Verdad? Ajá Ahora, ¿qué nos llevó a ir sumándose? Cada vez más, cada vez más ¿Cómo y cuándo? Perdóname Tati que los presentes Está con nosotros Juan Está el Cóndor Y está Dani Les damos la bienvenida a todos Gracias ¿Qué nos llevó? Mirá En principio fue Como decía recién aquí En ese resumen Fue la idea de juntarse con amigos A tocar unas canciones En un lugar ameno Que era ese lugar de Avellaneda Que convocaba a muchos chicos y chicas del barrio Y bueno, nosotros ya teníamos una bandita Con Carlitos Pepe Que es el baterista y el bajista de Bersuit Y tocábamos de hacía años Con varios amigos más Y bueno, por ahí también caía el pelado con su guitarra Y tocaba algunas canciones Y bueno, en ese intercambio Días y venidas En algún momento Pintó la idea de ir a un concurso de bandas nuevas Que se hacían cemento Mítico, local Que convocó Por el cual pasaron prácticamente todos los artistas Todas las bandas de rock Y bueno, ahí fuimos A ese concurso de bandas nuevas Y nos fue bien Fue el puntapié inicial de toda esta historia Claro, claro Así fue Cóndor y Dani ¿En qué año se suman ustedes? Fines del 96 Por ahí fue donde entramos en la banda Estamos como chofer 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 y plomo Coristas y plomo ¿En serio? Y todo Y bueno, siempre se hace de todo En cualquier grupo humano Un poco acomodarse en un solo lugar Y pretender que ese es tu lugar Me parece también un poco raro En cualquier grupo humano Tengo que hacer de todo Hay que barrer, limpiar Un poco la casa Bueno, justamente se cumplieron 25 años de libertinaje De ese momento El año pasado ¿Cómo fue? Vino justamente Gustavo Santolalla A producir ese gran disco Que tuvieron ¿Cómo fue el detrás de escena La cocina De ese momento? Porque aparte Fue un momento Este, digamos Ideal, ¿no? Que cayera Santolalla En la Bersuite, ¿no? No, y por otro lado Justamente Libertina Que fue en la época Del menemismo, ¿no? Y tuvieron algún problema Ustedes con las letras Nunca Never, never Nunca ¿Cómo vamos a tener problemas Nosotros? Siamos correctos Bueno, primero Gustavo Santolalla Fue quien produjo Ese disco Entre otros tantos Que sacamos Pero bueno Fue como un disco bisagra Para la banda Y nada Fue Gustavo le puso Como el toque mágico ¿No? De eso De producción Y sí Es un disco Que tiene mucho contenido Claro En cuanto a lo político Con temas como Señor Cobranza Que fueron Prohibidos A pesar de estar En democracia Supuestamente Así que nada Tuvimos Mucho Tuvo mucha repercusión Gracias a eso Claro Sí, sí La verdad que La censura Lo único que hizo Fue despertar Más la curiosidad Del que no nos conocía A ver qué pasa Con esta gente Que la censuran Porque lo primero Que te pasa No sé A los demás Hablo de mí Pero decir Bueno, esto no Esto no lo tenés que ver Esto no lo tenés que ver Esto no lo tenés que ver Te lo dicen Y bueno Voy a revisar Qué es lo que Este Establishment De cosas Me hace Que no vaya A escuchar esto Y ahí bueno Y se jugaron Unos cuantos periodistas También por nosotros En esa época Y algunos Otros productores Lito Vitale Tenía un programa Y le habían dicho Que tenía que pagar Una multa Porque multaban A quien pasara La canción Y ellos absorbieron Algunos absorbieron eso Y la pasaban igual O sea Bien A nosotros nos vino Es feo decirlo Que la censura Nos vino bien Uno no quisiera Que lo censuren Pero en ese momento Fue el despertar De la curiosidad De la gente Y bueno Fue un boomerang Volvió a favor Tati Tenés algo para leer Ahí vos Si Leerlo vos ¿Querés que lo lea yo? Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese De este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje De espanto así Y el nylon Abrió sus alas en mí Y ahora Ve solo viento Pepe Céspedes Bajista Compuso vuelos Un tema que tiene que ver Con los vuelos De la muerte Cuéntenos Cómo surge Este tema Surge A partir de Bueno Del libro Y la investigación De Horacio Verbisky Los vuelos De la muerte Es el libro Donde Chilingo Un Es Militar Estuvo involucrado En la dictadura Y en los vuelos Fue el piloto De los vuelos De la muerte Él en primera persona Cuenta cosas Que nadie se había Traído a contar Hasta ese momento Y en el libro Se cuenta un poco Que este hombre Buscó a diferentes Personalidades De la política Y todo Para Para Contar esto Que él Tenía para decir Pero que nadie Lo quería escuchar Porque evidentemente Nadie se atrevía A decirlo Hasta que en un momento Horacio Verbisky Se entera de esto Le llega esa información Y él Acude A este llamado Y se da cuenta Que esto era Un documento Histórico Porque de alguna manera Era admitir Por las fuerzas Que nunca habían Admitido Las atrocidades Que habían hecho Y que lo decía Un genocida Por eso Lo decía un genocida Que de alguna manera No podía cargar Con el peso De lo que había hecho Evidentemente Así que Esto es lo que da El puntapié A esta canción Que compuso Pepe En música y letra Y que es Una de las canciones Más importantes Que nosotros tenemos Hablando De este Y Tati Cuando sale A la luz Ylingo Fue muy importante Para todos nosotros Porque nosotros Ya sabíamos Que ellos tiraban A nuestros familiares Al río de la plata Pero era la primera vez Que se hacía ¿Vos desde cuándo Recordás Que tenés Noción De que Te comentaron O que sucedía Esa Que esa es la forma De exterminio Bueno no Lo que quiero comentar Sí Desde ya Empezaron a decirlo Sobre todo Cuando empezaron A salir Los presos Políticos Que gracias a ellos Nos enteramos Y tuvimos la certeza Que nuestros hijos No estaban presos Sin comunicados Claro Sino que habían sido Muertos Asesinados Pero me acuerdo Que yo Cuando volví a casa A raíz De las declaraciones Que hizo Silingo En la tele Muchísimas De mis ex Amistades Me llamaban Y me decían Tati Tenías razón Y yo les dije Ah A él le crecieron Que los dijeron Un asesino Te imaginás Fue tremendo Tremendo Y sí Es muy doloroso Que personas Que vos crees O que frecuentás Y que no te crean Porque es así Durante tantos años Llevar toda esa mochila Bueno del terror Y de la brutalidad De todo lo que ocurrió Debe ser Debe ser muy fuerte Lo que pasa Que creerlo Hace Entender también Que ha sido Un obtuso O un ciego O una persona Que no supo escuchar Por ahí A las personas Que lo vivieron En carne propia O sea Tenían que escuchar A alguien Decirlo Como quien Le cree a la televisión Y no a uno mismo O sea Si la noticia La dice la televisión Es como válida En medio Sigue sucediendo Pero fue muy importante La declaración De Chilingo Para nosotros Porque de alguna manera Fueron ellos Rompiendo el pacto De silencio Que todavía hay perdura Fíjense ustedes Que no hay genocidas Que hablen Que digan Donde están Los cuerpos De nuestros desaparecidos Que pasó Sobre todo Con los que están vivos Con los nietos Que están vivos Y los cruzamos Entre nosotros Entonces Siempre lo pedimos Que rompan El pacto de silencio Y que nos digan Si tienen un poquito De dignidad Donde están A mí me pasó Cuando hice El servicio militar En Villa Martelli Que muchos De los militares Que estaban ahí A nosotros Los soldaditos Que teníamos 18 años Nos decían cosas Muy fuertes Muy atroces Que yo realmente Hasta ese momento No había escuchado nunca Y Pero obviamente La decían ahí Claro Este Claro Porque Esto fue en el año 85 La democracia Había regresado Hacía un año Y pico Y ellos Decían que eso Iba a durar muy poco Y que ellos Estaban ahí Pero ellos Admitían todo En ese lugar Lo decían así A cara descubierta Era algo muy Muy fuerte Yo En ese momento Dije Ah Esta gente Está muy loca Estos son los tipos Que hicieron eso Y ellos Te lo decían así Claro Bueno Y qué pasa con las letras ¿Cómo se resignifican Las letras Con el paso del tiempo Que ahora Volvemos a cantar Con más ímpetu Algunas letras De la Bersuite Que antes Les digo lo que me pasaba a mí Cuando tocaban En la Plaza de Mayo Y cantaban alguna letra Que era contra el gobierno Y apoyaba al gobierno Quizás No tenía la misma euforia De cantarla Cuando En los 90 ¿Cómo pasa eso En los recitales? ¿Qué pasa con esas letras? Se van resignificando Como vos decís Ah Para acá Habla de Macer Con el micrófono Pero bueno Me gusta Tenés que cagarlo a pedo Yo le digo lo mismo Yo le digo lo mismo Y bueno Es una pena Que ciertas letras Que ciertas letras También se resignifiquen Porque Muestran momentos oscuros Del país Y la verdad Que es una pena enorme Pero bueno También son Una pantalla De lo que sucedió Y mantiene un poco La memoria También activa También sucede Que una Persona De esa forma Como mi ley Cerraba los Los actos Con un tema nuestro Claro Ahora le vamos a preguntar De eso Está así O sea Hablando de esto Él se ve que lo resignificó Para ese lado No dijo bueno No Yo creo que De alguna manera También habla eso De la manipulación Que se puede hacer De muchas cosas Y de la En este caso De la credibilidad De gente De chicos La mayoría Que le creyeron Seguramente Muchos le seguirán Creyendo Y Este De alguna manera Usando Es algo muy irónico Y muy absurdo Una canción Que para nosotros Tiene un claro Significado De resistencia Que fue la resistencia Al modelo de Menem Que es prácticamente El mismo Que él está aplicando Y que de alguna manera Este Lo usó a su favor En su campaña Una cosa Ridícula Pero bueno Sucedió Intentamos impedirlo Con una carta De documento De diferentes maneras Pero bueno ¿Contestación de...? Judicialmente ¿Pudieron hacerle algo? Es que no había Mucha forma De hacer algo Judicial De sentido Porque Este es como Más una cuestión moral Y ética Sí Judicial lo podés hacer En el caso Para ir a la parte judicial En sí Si hay algún tipo De cambio En la letra O sea Si él al hacer la canción Pero no hay que pedirle Pero no hay que pedirle permiso En este caso A los autores Para usarlo No Es como si vos Hicieras una fiesta En tu casa Y pasés la música Que quieras Yo no puedo ir A preguntarte ¿Qué cosa política Sentís? Y no Si no podés usar O no Mis canciones Si te puedo De alguna forma Puedo interceder Si vos la estás usando Para un rédito O sea Económico O sea La estás usando Para una Publicidad Para una propaganda O si te cambiás la letra O de alguna forma Decís otra cosa Viva la libertad Y cosas así Y bueno Ahí sí Estás faltándole Un poco El respeto A la obra Pero sería Sería genial Que se pudiera hacer Y me imagino Que judicialmente Habría que demostrar Habría que ser Toda una cosa Jurídica Compleja Pero bueno La verdad es que Fue muy triste ¿Tuvieron respuesta De ellos? No, ninguna No La respuesta fue Que lo siguieron usando Porque la Renga También le pasó Con la Renga También lo siguieron usando Pasó lo mismo A los dos Y un poco Nos comunicamos Para ver Qué pasaba con eso Y lo que Pudimos decir Era como una Era parte moral Era una especie De anuncia moral De lo que estaba sucediendo Y más que nada También para nuestro público Y para expresar El desacuerdo Con sus ideas Con sus formas Con una persona Claramente Detestable Total Bueno Escuchamos un poquito De música Aquí la música La eligen Los invitados ¿Cómo fue esta elección? Porque tenían que elegir Tres temas Y somos tres Eligió uno cada uno Sí Charly García ¿Quién? No Charly Charly y la Negra Sosa Yo ¿Por qué? Contanos Mira Específicamente Este tema Porque ahora Lo estaba aprendiendo Mi hijo en piano Y me está sonando En la cabeza Y me emociono Cada vez que lo escucho Y me parece Que es un tema Para escuchar Y aparte Para escuchar Un poquito A la Negra Sosa Un ratito Desarma Y sangra Charly García Y la Negra Sosa Seguimos En ¿Qué me contás? 11 25 80 93 60 ¿Con qué artista Te hubiese gustado Comerte un asado? A ver Buen día Mi nombre es Jorge Estoy mirando Carlitos Tati Besos Abrazos Gracias Y muchas gracias Por lo que hacen Quiero esa remera Ah Esta remera Para marchar El 23 Por la educación Pública Buenísimo Anotamos ahí Para el sorteo Pero ojo Ojo Con o sin remera Hay que marchar Lo mismo Hay que marchar El martes Va a ser una marcha Importantísima Sí Hola Bueno Les quiero contar Que tuvimos la suerte De comer el asado Con León Gieco Acá en Recreo Departamento A la provincia De Catamarca Y el gringo Hizo un espectáculo Un show En el festival Nuestro De lujo Y bueno Después el gringo Saliando en bicicleta Saludar a la gente Muy humilde Siempre luchador Como siempre Y espero que el gringo Salga de nuevo A apoyarnos Y que la voz de él Es muy fuerte Y lo necesitamos Y que la gente Los artistas Vengan a los pueblos Al interior del interior Gracias Eso Muy bien Un saludo para León Ya Abrazos Ídolo Tati querida Charly Muchas gracias Por traer Esos grandes Artistas Que son la Bersuit Yo en este momento Con quien quisiera Comer un asado Es con El maestro José Larralde Y Víctor Heredia Que la estuvo pasando Bastante fulera Sí Ya está Les habla Pepe De Mar del Tuyú Un abrazo Y sigan con ese programa Tenés hermoso Bueno justamente Víctor Un beso enorme Ha estado pasando Una flor de neumonía Pero gracias a Dios Ya estás mucho mejor Qué bueno Con quien les gustaría Comerse un asado Que no han comido Yo pensé rápidamente En tres personas Disculpe Son tres Para comer tres asados O sea Si vamos Tres asados La inflación Está muy alta Resumimos En uno solo En uno solo El polaco Goyeneche Spinetta Y Maradona Qué te parece Qué belleza ¿Qué asadás? ¿Quién hace el asado? ¿Quién hace el asado? ¿Quién come? No, no lo puedo decir Eso Actualmente La Bersuite Ya ha conformado Legalmente Como una cooperativa Así es ¿Por qué lo hicieron? O sea Perdón Veníamos trabajando Como una cooperativa Así desde siempre El tema fue Como decís vos Legalmente Hace un par de años ya Nos pudimos Aprobar Por ahí la gente Se cree que es fácil Hacer una cooperativa Que solamente es Ir y presentar Solamente papeles Y es otro tipo de trámite Creo que ustedes Lo deben saber bien Y la verdad Que es fantástico Porque Es Es como Nos movemos Nosotros En cooperativa También estamos Conjunto con una escuela Que está Construyéndose En O sea Las cooperativas Obviamente tienen Ese trabajo cooperativo De unir Y con una cooperativa De construcción Y otra cooperativa Que son los padres Que hicieron esta escuela O el proyecto De esta escuela Allá en Castelar Castelar Sur O Morón Mirá que En Morón Sur Y Y nada Nos damos cuenta Que obviamente La vida así En cooperativa Primero que es más feliz Claro Obviamente más equitativa Y es un camino Más democrática Es un camino Más lindo Para Para la equidad Entre todos Y todas Las personas Que la componen Claro Y me parece Que es Mucho más fuerte Lo que se arma En unión En cooperativa Se diluyen Los egos Claro Todo el tiempo Están rotando Los roles Y las posiciones Pseudopolíticas Que tiene uno Dentro de la cooperativa Así que Todos parejos ¿Quién es el presidente? Donde lo colectivo Hoy soy yo Más importante Que lo individual Total Esta vez Ahora soy el presidente De una cooperativa Estamos con el presidente De la cooperativa Vamos presidente ¿Me puedo aumentar el sueldo? Votemos Te vamos a sacar A vos Te vamos a sacar Acá pasó también La Delio Que también Funciona en cooperativa Nompa también Me parece Que es cooperativa No sé si hay Algunas bandas más Seguramente hay más Sí hay algunas bandas más Sí ¿Cómo se llama El grupo este Percusión Que tiene La Chilinga La Chilinga También es una Cooperativa No sé si La Bomba de Tiempo También Funcionaba como una cooperativa Pero si no Funcionan como una cooperativa Ellos sí En sí Bueno Hablemos de Cocoliche Life ¿Cómo surgió Esta idea De hacer nuevos temas Después de ocho años ¿No? ¿Y qué trae Cocoliche Life A la Versuit? Bueno Nuevos temas Hacemos siempre Esta es una banda Muy inquieta Los individuos Que componen Este grupo Todo el tiempo Estamos creando Canciones A veces en forma individual A veces de dos o tres O grupal En este disco Hay muchas composiciones Grupales Que surgieron en sala Eso es muy lindo Genera cierta dinámica De grupo Que está muy buena Así que le dimos Bastante importancia A eso Y bueno Este disco Trae catorce canciones Diversas Como siempre Es Versuit Con diferentes ritmos A veces medio tropicales A veces De música De rock Un poco más Más dura Pero es un disco Muy muy lindo Para escuchar Tiene canciones También así Más tranquilas Un poco más Poéticas En su forma de decir Así que bueno Están todos invitados A recorrerlo Y descubrirlo Claro Pero este Cocoliche Lo presentaron Como un videojuego ¿De qué trata El videojuego? A ver ¿Qué me contás? Muy bien Está un poco basado En una fábula La fábula del colibrí Que es Ese pajarito Ese ser Diminuto Que un poco La fábula Plantea Que se estaba incendiando Un bosque Y lo ven Mientras todos los animales Corrían para Lejos del fuego Lo venían al colibrí Que iba hacia el fuego Que agarraba Con su piquito Un poquito de agua Una gotita Y iba a la tirada Al juego Entonces En un momento Asombrados El resto De los animales Le dice ¿Pero qué estás haciendo? Con una gotita No vas a hacer nada Él dice Bueno Pero esto es lo que yo puedo Aportar Si cada uno Pudiera aportar Un poquito de agua Con lo que puede Va Apagamos entre todos El fuego ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Un poquito Ese mensaje Y está un poco Inspirado en eso Y es una especie De colibrí Pajarito Que está En una ciudad Un poco Tóxica Y en llamas Y con cosas Que Oscuras Y que va volando Y va Esquivando nubes tóxicas Pero juntando notas musicales Mientras suena una canción Es un juego Más que nada También Para niños Más pequeños Para también Un poco Estar escuchando La banda O las canciones Que propone Bird Sweet Mientras está Entreteniéndose Y también Un poco aprendiendo No solamente Por lo didáctico Del juego Sino porque Lo que resignifica El juego En su final Nadie pierde Nadie muere No tenés que matar nada No tenés que destruir nada Justamente tenés que Construir Además Nadie le quita La alegría Nadie le quita la alegría ¿Esto del videojuego Viene por un amor A los fichines A la Playstation A la Family Game Algo Siempre hubo amor A Playstation Nosotros Para nuestros hijos A Playstation Nosotros Siempre una garra También fue la idea De poder llegar A otro sector De público Que tiene que ver Obviamente Con los chicos Que de alguna manera La música puede ingresar Por otros canales Porque bueno El mundo De la tecnología Y todo Te propone Canales muy nuevos Muy diversos Que para nosotros Son raros Porque venimos de otra época De hecho se armó Con una cooperativa De gente Que hace videos Es un trabajo cooperativo Entre Bersuite Y estos chicos Que hacen también Bueno Es una cooperativa Que hace videojuegos Informática Y dedica un poco a eso Y la verdad que También una Hermosa unión Claro Ustedes Vienen Hace tiempo ¿No? Haciendo colaboraciones Y una de las últimas Es con Luke Ra Y la T Y la M Te hicieron la maldad Los que te pusieron la pregunta Yo no entiendo Un pito Bueno No importa ¿Tiene alguna otra cosa Que nos puedan contar? La verdad que fue Algo muy lindo Que pasó Este artista Que es Luke Ra Este Tuvo La idea De grabar Una canción De la banda Que es Toco y me voy Una canción histórica Que ya tiene Como 24 años De editada Por primera vez Este Esta que está sonando En este momento Bueno Esta es la versión De Luke Ra Donde participaron También Dani Condor Y la T Y la M Así que Salió Una hermosa versión Y Y bueno Y es lo que pasa Algo parecido A lo que decíamos recién Que muchos chicos Mucha gente Que descubre O redescubre Una canción A través de De un artista joven Un artista nuevo O relativamente Fue muy lindo Ver a niños Volver a cantar ese tema O sea Para nosotros Fue muy hermoso Y cantarlo Y decir Que bueno El tema nuevo Ese que tienen Y que está bueno Porque siempre Para el primer Escucha La canción es nueva No hace falta Que vos le digas Como decías Juan recién Tiene 24 años El tema Para el pibe Que tiene 12 años 10 años Nació cuando la escuchó A ver Escuchamos Y de estos artistas nuevos ¿Suena alguno En la playlist Del celu De alguno de ustedes? ¿Hay alguno Que les guste Más que otro? Pasó a ser el favorito De mi hija Cada vez que lo pongo En la tele Y me ve ahí En la tele Se vuelve loca Tiene un añito O es incumplido Así que Es muy lindo Como te digo Ver a los chicos A los niños Volver a comprometerse Con un tema Que tiene tantos años ¿No? Sí Eso No, no, no Bueno No, no Y con respecto A las canciones Que uno empieza a escuchar Siempre la música Se está generando Algo nuevo Y en lo personal Y creo que Comparto Compartimos con Nuestros compañeros Y amigos de la banda Que siempre apostamos A que las nuevas generaciones Tengan Cosas para decir Y para escribir Y nuevas formas de expresión Y dentro de la música Abre un espacio hermoso Para eso Bueno En lo personal Me gusta También Miro J Un poco La pluma que tiene Como escribe Obviamente Wos Que ya es un poco más grande Y es un artista Que demuestra Un compromiso Social También Lindo Y hermoso De tener Para las edades Que tiene Y para el público A la que él Le habla Y hace Hace poco Cuando estuvo en Morón Se hizo toda Una improvisación Fantástica Y política Hermosa Improvisándolo Con el riesgo Que tiene Cuando uno improvisa Que va por una cornisa Ahí Vos sos moronense Yo sí Por eso dijiste Milo J Me parece Bueno Vives cerca Pero yo lo descubrí Por mis hijos Yo en un momento Los veía sacando canciones Y yo ¿Quién es? Milo J Y me muestran la foto Con el pelito cortado Por acá Y yo empecé Primero bardeando ¿No? Papá grande Nada Que voy a tener Que escucha el rap Que escucha esto Que escucha el otro Y claro Después empecé A escuchar las letras Porque digo Primero hay que saber Que escuchan chicos Porque bueno Hay un montón De artistas nuevos Que por ahí Son un poco más Pasatistas Y me gustó Un par de conceptos Que escuché En sus letras Esto de Haber entendido Desde chico De dónde viene Hacia dónde va Agradecer Que tiene Vivas A sus abuelas Él lo decía Lo dice de esa forma En una de sus canciones Y me pareció Súper emocionante Valores Esos valores A los 17 años Que tiene 18 Bueno Justamente ¿Qué piensas De la movida musical Actual En la Argentina? Bueno Hay por supuesto Argentina siempre Culturalmente Es un país Muy fuerte Que genera Genera Diversidad Tenés Tanto en el folclore Como en el tango Y en el rock Movidas Enormes Y ahora se agrega Todo esto De la música urbana Y los géneros Que tiene O sea Hay una movida Impresionante Realmente Nunca se detiene Nunca se detuvo Y está buenísimo Tiene una dinámica Impresionante Así que Yo creo que Está bárbaro Que tiene que seguir pasando Y bueno Dentro de todo eso Nosotros también Viajamos Con nuestros años De No de hecho De hecho Sus artistas Nos están representando Hoy como los más Escuchados en todo el mundo Los más escuchados Son artistas argentinos O sea Dentro de la música urbana Y eso es Es despartísimo Bueno Eligieron Woz Y eligieron el tema De Quemarás Con el Indio ¿Quién lo eligió? Lo elegí yo Muy bien ¿Por qué? Primero porque Lo escuché el otro día Y me encantó Y Me lo acaba de recordar Daniel Recién Está muy bueno Está buenísimo Y Y es parte de esto Que estamos hablando Y es parte de juntar Dos generaciones Diferentes Que ¿No? Que Encaran y piensan Lo mismo Bueno Escuchamos a Woz Y al Indio Y acá trajeron Los instrumentos ¿Van a tocar algo? No 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 Después de Este tema De Woz Y el Indio Vamos a Escuchar a la Bersuite Exacto Con la Bersuite Ustedes Al 11 25 80 93 60 Nos dicen ¿Con qué artista Te gustaría comer un asado? A mí con la Bersuite Y Tati Con Tati también ¿No? Claro Que es un artista También Por supuesto Hay mensajes A ver Escuchamos Hola Tati Equipo Buen día Acá Desde Río Grande Tierra del Fuego Soy Jenny Y cada semana Los amo más Cada día Quiero más A esta radio Que es el destape Y bueno Yo me comería Un asadito Con León Jeco A quien Admiro muchísimo Bárbaro Va ganando León Sí Quiero verlo En la calle Cachaca Esa es la tiene Cachaca Que dure Cachaca En la maison de Chua En la maison de Chua Estamos salvados Estamos salvados Tenemos futuro ¿No? Tenemos futuro ¿No? Tenemos futuro Qué belleza Bueno Los escuchamos Vamos con esa Ya está Y vamos a hacer otra 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 Y la cual la hacemos Vamos a hacer esa Que cantó la nena Bueno vamos Un, dos, tres Cachaca Que dure Cachaca Que dure Cachaca En la maison de Chua Vamos Cachaca Que dure Cachaca Que dure Cachaca En la maison de Chua Vamos pa' casa Vamos a ponerle alegría Adentro Mi viejo de arriba Me quiere limpiar Pero no creo Que me pueda arreglar Esa cabeza No quiere frenar No está tranquila No es una herida Es un hueco de amor Bala perdida En un trance de alcohol Bebido me río Sin buena razón No caso una Nadie lo podrá impedir Todo sea por sentir Machacando, machacando Se lo mueve Pudiendo el rancho El viejo de arriba No sabe vivir No dejo que pinte Mi cielo de gris Y de ningún modo Voy a permitir Que me entristezca Camino perdido No uso el reloj La rumba bardera Ya toma color Con los descarriados Con los descarriados Fue mi corazón Hasta la cima Nadie lo podrá impedir Esta noche Y hasta el fin Con los locos Los borrachos Con las putas Y los guachos Al saguán De un mundo liberado Al placer De un bambú marginal Al rincón De un juego desquiciado Hasta tumbar En plenitud Hasta tumbar El viejo Vamos con la cachaca Gente Cachaca Que dure Cachaca Que dure Cachaca En la mesón Y la mesón Y la mesón Nadie lo podrá impedir Esta noche Y hasta el fin Con los locos Los borrachos Con las putas Y los guachos Al saguán De un mundo liberado Al placer De un bambú marginal Al rincón De un juego desquiciado Hasta tumbar En plenitud Hasta tumbar El viejo El viejo De arriba De arriba Disparaba Se creía Dios El viejo El viejo De arriba Disparaba Se creía Dios Cachaca Que dure Cachaca Que dure Cachaca En la mesón y Juá Se creía Dios Cachaca Que dure Cachaca Que dure Cachaca En la mesón y Juá Mesón y Juá Mesón y Juá En la mesón y Juá Bravo ¡Bravo! ¡Bravo! Pedido, pedido directo de la línea Pedido, pedido Juan se llama el que pidió el tema Por eso lo pidió ¿Nos regalan otro? Sí, dale, dale Vamos con otro Marca vos Cuatro ebrios se los llevan al rockero Otra vez ha fracasado el funeral En el barrio se relamen Las pancartas Avivando Al modelo para armar Baila, baila El boca en boca Está de paso Pero esta vez El muerto regresó Y sentía que era extraño En esa orquesta Que aburría De sonar El sol mayor ¿Por qué? Ese palo que te amasa Que te afofa Que te aplasta La bolusa Para matar Después Cuando ya no queda nada No hay más ojos No hay más manos Lo querés acariciar No hay nada No queda nada Oficinas Alistando predadores En las radios En las radios Incitando al festival Que recuerda Que recuerda Por primera vez ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Kamikaze De otras almas Aburridos En sus casas No se animan Ni a cantar ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Alucina ¿Qué planea? Un héroe de otras tierras Si no viene a rescatar Es esa Si no está Si no está La jeta Dos armas Una careta Con tus ganas Amén Cuatro ebrios Cuatro ebrios Se los llevan al rockero Se los llevan para siempre Se deforma y pronto vuelve Cuatro ebrios Se los lleva Aguanten Se los llevan para siempre Se los llevan Cuatro ebrios Se los llevan Cuatro ebrios Se los llevan Se los llevan Se los llevan para siempre Se los llevan Cuatro ebrios Cuatro ebrios Se los llevan Se los llevan Se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre, cuatro heridos, se lo llevan, se lo llevan para siempre, se den por dentro cuando vuelven. ¡Bravo! ¡Vamos La Bersuite, qué grande! ¡Qué lindo escucharlos acá en el destape! Tati y La Bersuite, coros de Tati. ¡Qué grandes coros de Tati!, la pueden incorporar en cualquier momento a la banda, Bueno, ahora volvemos a la realidad No, a la realidad no Hace poquito los viste vos Hablando de realidad en Villa Lugano En Lugano estuvimos juntos Con Vicky Guantanegro La marcha de las Antorchas Bueno chicos La pregunta del millón ¿Qué opinan de la política actual En nuestro país? ¿Tenés un par de horas? Muy doloroso Lo que está ocurriendo Inimaginable que podíamos llegar A un gobierno de la extrema derecha Más allá de que tuvimos A Macri, que tuvimos a Menem Pero esto es algo explícito Que es realmente Horroroso, impúdico Y aparte Lo peor de todo es que Tenía aviso O sea, es una propuesta Que de alguna manera fue Enunciada en campaña Con muchas de las atrocidades Que se están haciendo Así que es muy terrible Y bueno, todos Lo estamos empezando a sufrir Lo estamos sufriendo en carne propia ¿Ustedes lo sufren en carne propia Con sus shows? ¿Lo están sufriendo? Y sí, imagínate que nosotros Este verano Tuvimos uno de los peores veranos De trabajo De la historia Claro De la historia Y porque vos imaginas Todo eso que era Que suele ser el trabajo De las fiestas patronales Municipales De todo eso Prácticamente no quedó nada Muy poquito Algunos que se la bancaron Y que lo hicieron igual Pero no lo podés sostener Porque de alguna manera Todo eso que un gobierno invierte En cultura En eventos De repente Nada Claro No queda nada Entonces es muy difícil Me imagino que esto es para todos No queda nada Y que en el relato Lo confunden con el precio Que sale Contratar a ciertos artistas Y es como Es malicioso Entenderlo de esa forma Cuando existen Estas fiestas patronales Que existen Hace 40 Al 50 años Algunas O más O sea Atravesando cualquier tipo De pensamiento político O incluso De partidos políticos Que hayan estado en el gobierno Lo que se mueve En esas fiestas En esos momentos No es El dinero Que se le paga A un artista Solamente Es todo lo que pasa En ese pueblo La hotelería La gente que vende empanada Las que tienen kioscos Los que tienen remises Los que tienen hoteles El pueblo Como decía En un momento Un escucha Que decía Bueno Que vayan a tocar Al interior El interior O sea Cuando un chico O chicos Quieren venir A ver sus artistas En los grandes estadios De fútbol Que están La gran mayoría Y acá en Buenos Aires Y tocan en esos lugares Magnánimo O tocamos en esos lugares Magnánimo No solamente No solamente se le suma No solamente se le suma El precio en entrada Sino el viaje Quedarse Y que no te llueva Porque se te suspende Y te agaste toda la plata Que te ahorraste Y por ahí es el viaje Que programaste Durante todo el año Para ir a ver un artista Cuando uno va Hacia esos lugares Tenés a la gente En su casa Generalmente En los festivales Como decía Juan Las personas De los lugares Te ofrecen Lo mejor que tienen Nosotros los artistas Somos privilegiados Por eso O sea Te dan el mejor lugar Para que tengas Para quedarte La mejor comida Un cariño Increíble Muchos regalos Nosotros vamos a ofrecerles Lo que venimos haciendo siempre Y yendo ahí Al interior Y eso Se cortó Se cortó Pero sabe ¿Saben qué chicos? Se cortó por todos Para todos y todas Sí, sí Pero ¿saben qué? Perdimos una elección Pero no nos han vencido Che De ninguna manera Para nada Eso nos queda claro Creo a todos nosotros Desde hace un montón de tiempo En total En 40 años Desde el retorno De la democracia ¿Qué te parece? Se han pasado muchos momentos Muchos Muy difíciles Donde la lucha De alguna manera Mantuvo a flote Los ideales Y sostuvo Las luchas Las madres Lo saben más que nadie Siempre tuvieron La cabeza De todo esto Y para nosotros Son una guía Una guía Y un faro Siempre Iluminando El camino ¿Sabe por qué chicos? Porque a pesar De los bastones Y las sillas De ruedas Las locas Seguimos de pie Te dije No te juntes Con las locas Ahora Ustedes siempre También mantuvieron Una conducta Ideológica Y siempre estuvieron En los momentos difíciles Incluso Tocando gratis Hoy De hecho Van a hacer eso Van a ir a plaza congreso Van a tocar gratis Por Por los trabajadores De Telam ¿Qué significa Telam Para ustedes Y estar hoy Nuevamente Tocando gratis Por eventos solidarios ¿No? Y bueno La empresa De telecomunicaciones De Argentina Que de alguna manera Conecta un país Tan enorme Y diverso Como el nuestro Que tiene informaciones Que nos interesan A nosotros Que no vienen De otro lugar Ni de una agencia Este O un monopolio Específico Que tiene intereses creados Sino que Por eso Cumple una función social También Por lo tanto Es imprescindible Claro Y aparte De poder Que esas noticias Lleguen al interior Del interior También ¿No? Exacto Y a todo el mundo Y viceversa Y al mundo Esa bandera También Que tenemos Como la bandera argentina O sea Como todas las cosas Que quieren Que tejemos de tener Yo no sé Por qué ¿Por qué no proponen Directamente Que cambiemos la bandera Que le pongamos estrellas Esas cosas Así se ven Quienes realmente Aprueban esas cosas Porque Como decías vos Que pensamos O que sentimos Con estas nuevas políticas Sentimos también Una gran complicidad De gran parte De la sociedad Que Pareciera como que Está Obviamente Está de acuerdo Pero bueno Sin hacerse cargo Del todo Estaría bueno Que se hagan cargo Aunque les dé vergüenza Haberlo votado Yo recuerdo O sea Yo no de familia peronista Por ejemplo De toda la vida Y Yo me acuerdo Obviamente En mi casa Se votó a Menem En aquellos momentos Era mi juventud Y yo me acuerdo Primero Mi papá Defendiendo Todo eso Defendiendo Y cuando veía Que se iban cayendo Las fichas Del dominó Se seguía cayendo De alguna forma Lo despiden Lo pasan A retiro voluntario En lo que era Segba Que después pasó A CENOR Y los retiros Voluntarios Para la generación De los padres De la edad De mi viejo Fue un tiro Casi un tiro De gracia Para enfermarse Para pasar A manejar remises Para hacer Otras cosas Para las que no Había estado Ni siquiera preparado Para hacerlo Y después Yo vi Esa cosa De discutir Con mi viejo Más de grande Y ese sentimiento Como de vergüenza De Sí Tenés razón Siento vergüenza De lo que hice De haberlo votado Y bueno También eso es el crecimiento Que vieron generaciones Exacto Pero bueno Con esta gente Hay que ver A donde les llegan Los escrúpulos Porque creo que En lo personal Pareciera que no tuvieran límite Incluso dentro de la provocación Pero bueno Ahí estamos Y estamos Todos y todas Los que estamos De este lado Para Para abrazarnos Para hacernos mismos Para contenernos Para apoyarnos Para resistir Para tener el cucharón En la mano Cuando hay gente Toda esta gente Que habla Que no sabe Lo que es Ir a un comedor Y servirle A las personas Que realmente No tienen para comer Y que es por ahí La única alimento Que tienen el día Para ellos Para sus hijos Que lo miran Que lo miran Solamente por televisión O van desde un canal De televisión Adentro de una combi O un autito A su casa Y de ahí Es como vivir En una burbuja constante ¿Qué les voy a decir? Supongo que es un poco La sensibilidad Que de la gente No sé Es un poco De sentido común Que pareciera Que está faltando En estos años Escuchame ¿Qué se viene Para la Bersuit En lo personal Y en lo profesional? Kiras Para fin de año Tenemos un año Presentando este disco nuevo La verdad que Este año Se inició Con la salida Del disco De Cocoliche Life Así que El 3 de agosto Lo vamos a estar presentando En el Teatro Vorterix Aquí En Buenos Aires ¿En qué teatro? En el Teatro Vorterix 3 de agosto Aquí cerquita Sábado 3 de agosto La calle La Croce Sí, sí, sí Así que Luego vamos a estar En Córdoba A Rosario Santa Fe Los primeros días de octubre Y entre medio Vamos a tener Una gira latinoamericana ¡Epa! Sí, para nosotros Es muy importante Y muy lindo, ¿no? Claro Nos vamos a recomponer Las cosas que Que descomponen Los agregados culturales Y los presidentes De nuestro país Con los presidentes Y las políticas exteriores Bueno, vamos nosotros A recomponer un poco eso A México A Colombia A Costa Rica A Chile A Chile Qué bueno Bueno, chicos Estamos llegando Al final de esta entrevista Que ha sido un lujo Hermoso Un lujo ¿Se sintieron cómodos? En casa Por supuesto Muy bien Bueno, que se repita Por supuesto Bueno, como nuestro programa Se llama ¿Qué me contás? Queremos que sintéticamente Nos cuenten algunos de ustedes Una anécdota Que han tenido Durante tanto A ver, algo A ver, algo No sé Él recién nombró Costa Rica Y me acordé De un viaje Interno En Costa Rica Donde íbamos En dos combis Y una de esas combis Estos países De Centroamérica Suelen ser Muy montañosos Y los caminos Que parecen sencillos No lo son Así que Una de estas combis Se quedó sin frenos Y íbamos Ocho de nosotros En una de estas Y bueno Estuvimos muy Muy cerca De matarnos Qué horror Muchos de nosotros Íbamos con la puerta abierta A ver si Para tirarse Algunos iban a tirar Porque de un lado Estaba la montaña Y del otro lado Del precipicio Me acordé Lo que estás diciendo En Costa Rica A los que venían En la combis Atrás No podían creer Cómo aceleraba La combis Y hacían unas maniobras Extrañas Bueno Otros proponían Que choque Contra un camión Que estaba adelante Porque era como Una forma de frenar Claro De frenar Estamos acompañados Por el gauchito Gil Los músicos Finalmente El que manejaba Que era Oscar Uno de nosotros Oscar Rí Decide Ponerse En el otro lado O sea En la mano contraria Allá abajo En una curva Que había Aparece un auto El camión Que estaba al lado Se da cuenta Empieza a frenar Nos deja entrar De vuelta A nuestro carril Viene la curva Después de la curva Viene otra curva Y un puente De una sola mano El que venía Del otro lado Del puente Se da cuenta Que venía Sacando las manos Y entonces Pasamos el puente Subimos Y ahí pudimos frenar Había una subida Y frenó solo Gracias a esa subida Gracias a esa subida Estaban acá con nosotros Contando esto Qué grande Bueno Les agradecemos mucho Tenemos regalos Para ustedes Dani Si me poden pasar Porque era la punta Era para ustedes Esas cajitas Esa cajita Que está ahí En la punta De cerveza Si esta No sé por qué Pero tiene un imán Hacia Juan Subirá Cerveza No sé por qué Me están calumniando Dos para cada uno Sí, sí Acá están los alfajores De la dominga Que están riquísimos Los alfajores Y aparte Fíjense Estos alfajoritos Si no querés comerlos Porque tienen Los pañuelitos De las madres Así que Estos alfajorcitos Un lujo Un lujo También Y el cuadernito De Soy Morac También Para anotar Las canciones Que se vienen Las canciones Que se vienen También Este Regalito Para ustedes Les agradecemos Nos vamos a Telam Nosotros Ustedes se van a Telam Nosotros nos vamos a ver Nos vamos a estar ahí Ahí están Todos los grupos Que tocan Y acá la producción Me pide Si ya que nos vamos O se va a la orcita Pueden tocarse Toco y me voy Porque ya que Nos estamos yendo Si pueden tocarse Toco y me voy Y nos vamos Y después hacemos la foto Pero mientras Le pedimos Toco y me voy Aparte se van con La cerveza Se van con Los alfajores Ahora le mangueamos Un tema más Tati Vos los viste En Lugano Si Espectacular Espectacular Buenísimo ¿Hiciste pogo Con ellos? ¿Hiciste pogo? Bailé un poquito Bueno Escuchamos Escuchamos Toco y me voy A pedir A nuestra producción De nuestro productor Que quiere No podemos pasar Jaime Ró Pero nos vamos Al candome Rioplatense Con Toco y me voy Aterrizalo Contra los uruguayos No 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 Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Toco y me voy El festival El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que sueño y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha En una cancha o en un bar Dando la vuelta Maníjame dos Subiendo al latido De esta vibración Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Recuerdo que siga toda su vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Recuerdo que siga toda su vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color ¡Gracias! ¡Gracias! La Bersuite, en el destaque, en vivo. ¡Muchas gracias, chicos! Salud, ¡Gracias! Muchas gracias Tobin. ¡Gracias a ti!